Y la música de sonido máster para todos ustedes en esta noche, romántico Y suscrame que no quiero perder así, esa misma de años la que yo tení Yo solo te he hablado con la verdad, ella se me ha entregado, no me pude controlar Y yo creí que no importa nada más, no me importa que no es así Ella no es lo que crees, no es lo que mereces Déjate, no te entiendo, no se ya me ha brindado amor Decirse, no te ha rellenado, el hueco que ha llevado en el corazón Perdóname, perdóname tú a mí, no quiero verte más No puede ser así, me ha decepcionado Me engañaste, no es cierto, traicionaste, no es cierto Y esa vida sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte que te malqué Y aléjate 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 Pues ella me ha brindado amor El hueco que ha llevado en el corazón Perdóname, perdóname tú a mí, no quiero verte más No puede ser así, me ha decepcionado Me has engañado, me has decepcionado Me engañaste No es cierto Traicionaste No es cierto No es cierto No es cierto Y esa vida sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte que te marche Que te marche Me duele tus palabras Que te marche No sabes lo que hagas Que te marche Y me voy Pero algún día Vas a cumplir Y te equivocaste Y sí Conplaciendo a mi amigo Gabriel Para la recita que va llegando Bienvenidos a esta exposada Y esa es la cúsqueda Una y otra Nada más Antes Al siguiente Solo pierdes un minuto Nada más Lo sé, lo sé La piel no miente Y si miente Lo verás Lo que se asegura tú De que le amas Lo que se asegura tú Si ya verás, no sé, no sé, la piel no miente Y si miente, ¿dónde irás? Adiós, muñeca, adiós, si en este viaje no hay regreso Y antes de irte, por favor, no me niegues el sabor Y el último beso, y de amor Rupo 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 Rupo